Continuamos con la información y esta tarde agradezco me tome la llamada, David León Romero, el Coordinador Nacional de Protección Civil. Coordinador, muy buenas tardes. Octavio, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Foro TV. Un día muy importante en las festividades de nuestro país en torno a la Basílica de Guadalupe y por supuesto el Sistema Nacional de Protección Civil, muy atento a todos los fenómenos que se presentan en nuestro país. Aprovechando la llamada, Coordinador, hablando justamente de los festejos ahí en la Basílica de Guadalupe, de repente se nos olvidan las recomendaciones para concentraciones masivas. ¿Qué papel ha tenido la Coordinación Nacional ahí en este evento? Bueno, lo más importante hay que decir, Octavio, un extraordinario operativo Basílica 2019 con la participación de los tres niveles de gobierno, por supuesto encabezado de manera muy exitosa, de manera muy adecuada por el gobierno de la ciudad, por la jefa de gobierno, por la secretaria de gobierno, Rosa Icela. Es decir, un gran equipo en el gobierno de la ciudad, más de siete mil servidores públicos de los tres niveles de gobierno, más de setecientos vehículos en uno operativo Basílica 2019 que al corte de las tres de la tarde alcanzaba ya casi los once millones de personas que visitan la Basílica de Guadalupe en un muy corto tiempo. Esto nos habla de dos factores muy importantes, Octavio, el extraordinario trabajo de los tres niveles de gobierno, de la coordinación con las alcaldías, el gobierno de la ciudad, las instituciones del gobierno de México, servidores públicos comprometidos con experiencia para manejar un operativo tan grande, una concentración tan grande de personas, uno de los operativos más grandes que tenemos en nuestro país a lo largo del año. Y por el otro lado, una gran actitud y comportamiento de tantos visitantes que vienen de fuera, muchos de ellos caminando, muchos de ellos en bicicleta, además del gran comportamiento de la ciudadanía que entiende perfectamente que la ciudad cambia de rostro en algunas zonas por la gran concentración de estos visitantes. Te decía, cerca de 10.9 millones de personas en el atrio y las calles aledañas, una persona fallecida de 75 años, cerca de 8 mil atenciones médicas, 21 traslados hospitalarios, 132 personas extraviadas, de ellas 131 recuperadas con éxito, más de 700 toneladas de residuos sólidos que han sido limpiados, recogidos por 1.300 servidores públicos extraordinarios del servicio de limpia que permiten que las calles después de una concentración de este nivel puedan estar de manera adecuada, más de 136 mil litros de agua repartidos, más de 300 mil personas albergadas en distintos inmuebles y en más de 5 mil tiendas de campaña. Te decía, cerca de 7 mil servidores públicos comprometidos con este tipo de festividades y, por supuesto, con darle a la ciudadanía seguridad para este tipo de eventos masivos. Pues de ese tamaño el reporte en este evento, magno evento, el día que se festeja a la Virgen de Guadalupe y que la Coordinación Nacional de Protección Civil ha tenido participación también en este operativo Basílica 2019. Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, muchas gracias por tomarnos la llamada esta tarde y seguimos, seguimos pendientes. Gracias a ti, Octavio, que tengan todos excelente trabajo.